hola amigos estamos en un nuevo video de minecraft esta vez les traigo la review de un mod llamado butchercraft que básicamente es se trata de vacas como matar a las vacas y todo lo que tenga que ver con vacas y carne y todo eso bueno empecemos hacemos un super cambio de escenario porque pues porque así somos nosotros y empecemos con el mod nos dan varias herramientas que como el mod está en o sea recién ha salido creo que es en una fase beta o algo así y no no tienen crafteo ninguna de estas herramientas que están aquí ninguna ninguna tiene crafteo primero es una hecha gigante esta que parece una hecha de cocina gigante con esta tenemos que matar a las vacas también funciona con champiñacas y nos van a dejar eso eso de ahí es como el cadáver de la vaca el cuerpo de la vaca y todas nos dejan eso lo siguiente es escoger estos estos acá como colgadores de carne algo así y ponerlos en alguna superficie puede ser aquí por ejemplo en eso le dan clic derecho y listo y luego agarran esta cabeza esto que es el cuerpo de la vaca y le dan clic derecho aquí al colgador y miren esto por la vaca aquí hay otra algo puesto y como ven ahí está el cuerpo de la vaca y quieren verlo mejor vamos a sacar esto de aquí y ya está para que vean muy bien el cadáver de la vaca miren que que grafioso pobre vaca bueno lo siguiente que vamos a hacer es usar este cuchillo de aquí este de aquí y le vamos a dar con esto clic derecho a la vaca si le sacan las tripas, el cuero, no se que es esto, no se como graso si no me equivoco esto de aquí y le sacan esto que me parece que es como graso o algo así nos da 10 de cuero de una sola vaca miren en cuanto diferencia hay en mantarlas normalmente y chicos miren como queda la vaca sin pellejo y no se bueno lo siguiente que hay que hacer es darle con la mano o sea literalmente vamos a meter la mano ahí en ese agujero y sacar las tripas y eso ya es clic derecho con la mano y ya salió todo esto sale un montón de cosas la verdad de una vaca y es mucho mejor que cuando las matas así sin amotas miren aquí tenemos un hígado esto de aquí no se que es, parece una tripas o algo así esto de aquí es un riñón, esos son los riñones es el corazón acá tenemos el estómago esos son los pulmones bien, lo siguiente que haremos es a ver, donde dice vamos a sacar la cabeza y las patas esto si no me equivoco lo hacen con esto con esta cosa que parece un serrucho o algo así le dan clic derecho y ahí está a ver que nos sacó nos dio huesos que más nos dio nos dio el cerebro y los demás esos que están por aquí, que son que es estos pedazos de carne a ver si y ya está creo que si le dan con esto ya le sacan lo último si le dan con el hacha ya le sacan lo último a la vaca y desaparece la vaca aquí nos dan que es esto son costillas no se que es esto y nos da un montón de cosas cada pedazo de carne y eso bueno, lo siguiente que haremos eso va con todas las hojas lo siguiente que haremos serán ver algunas 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 cosas que nos dan que nos da el mod pero que la verdad es que no no se como usar he estado viendo y no la verdad que no no tengo idea de como se usan mira, nos dan esto tipo parrilla si lo pones ahí otra cosa que nos da es esto que nos es un moldedor de carne salchicha y esto de acá que no se para que sirve what? hay ya hay ya se pone aquí y después hay ya miren no sabía que esto funcionaba si la verdad mira metes un pedazo de carne y luego le das click derecho y miren que está saliendo por allá que es esto a ver vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir con el click derecho y ya está a ver nos dio nos dio nos dio esto es como esto es como carne de mollida no se algo así si esto la verdad que no se como funciona en esta carrilla, no puedes dejar la carne o cualquier cosa aquí, pero no se como se enciende, la verdad he estado buscando un montón de cosas y no se puede, no se si alguien sabe, pero este de acá no sabía que funcionaba así la verdad, tienes que poner uno de estos extruder aquí, luego un pedazo de carne y darle con el pilo derecho, así, y ya no empezará a moler la carne o algo así, si bueno, tiene derecho, tiene derecho y, no, tiene que ser malo, tiene que ser malo, bueno, y no tiene mucho más esto, la verdad, lo demás que queda es, lo más son comidas, que si tienen crafteo muchas de estas, si todo esto es comida, 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 y por ejemplo, la hamburguesa, miren, se craftea con esto, con este burger pato, y esto se craftea con, eh, cocinando esto, y esto, ah ya, esta es la carne, realidad, eh, lo ponen, lo ponen, lo ponen, la mesa de crafteo y les va a dar esto, y con esto lo cocinan, y con esto pueden hacer una hamburguesa, y estas son las costillas, esto nos da la vaca, esto de aquí, se hace, se hace poniendo todo esto, si esto nos da también la vaca, lo ponen, es que nos hace un odio, un palito, una patata, y te da esto, esto lo cocinas y te da comida, si, bueno, esto sería todo por hoy amigos, eh, la verdad que este mod, aún no está completo, si, está en, está en construcción, se puede decir, lo están, lo están, lo están terminando, y, gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente, dale like, suscríbanse, y adiós.